Este es el mercado de cine del Festival de Cine de Guadalajara. Aquí está la entrada, donde está el lobby, la gente está conversando, platicando, y aquí entran a lo que es este mercado de cine. Les voy a enseñar cómo funciona este mercado de cine. Aquí viene la gente a conversar, aquí está Adriana Rosique, y aquí vamos a ver estos pequeños cubículos, en los que la gente puede ver estos materiales que se están vendiendo, estos materiales que se están proponiendo. Bueno, aquí ya hay distintas personas que están checando materiales. Aquí los vemos. Están viendo materiales, porque esto es un mercado, esto es un mercado en el que el punto está en conocer esos materiales. A diferencia de los productos que son físicos, que se ven fácilmente a la vista, pues en este caso no es así. Y de este otro lado, podemos observar que aquí se juntan distintos stands, con gente que trae materiales. Entonces aquí se conocen, platican, aquí está Israel, aquí está Basque Audiovisual, que trae varias películas, aquí está el canal 44, que es de la UDG, que es el nuevo canal de la Universidad de Guadalajara, aquí está Latinofusión, uno tiene aquí unas series fuertes, acá está Veracruz Film, está promoviendo que se filme en Veracruz, aquí está la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, aquí está el cine, en fin, diferentes stands hay aquí, están con imágenes, o imágenes de Colombia, de Vietnam, aquí tengo a la plataforma Cine Venezuela, Macondo, y Cinema Chile. Todos ellos traen aquí sus materiales, platican, conversan, tratan de encontrarle salida a sus cosas, y aquí está el Canal 22, aquí está Magdalena, aquí está La Lonada, aquí está Laguna Productions, y aquí está Reimsky Animation Studios. ¡Gracias! Gracias.